Un comerciante de marisco resultó herido luego de ser atacado a balazos mientras atendía su puesto en fraccionamiento Jardines de la Hacienda en el municipio de Irapuato. Los hechos ocurrieron a las 4.30 de la tarde en la calle Pachuca cuando los vecinos de la zona aseguraron haber escuchado al menos 7 disparos de arma de fuego. Al arribo de los policías municipales vieron que el comerciante se encontraba tirado y herido de gravedad. Ante la tardía de la ambulancia, familiares de la víctima lo trasladaron a un hospital a bordo de una camioneta. Se trata de Francisco de 50 años de edad, quien fue diagnosticado en código amarillo. Según el reporte de autoridades, el hombre presentó lesiones en ambos brazos. El lugar quedó acordonado y vigilado por elementos municipales luego de un tiempo arribaron agentes de la Guardia Nacional, así como peritos quienes se encargaron de recolectar los indicios balísticos que quedaron en la escena. Además, en la zona se implementó un operativo de búsqueda del responsable, que según testigos viajaban a bordo de una motocicleta.